Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Cudi, a la UAP, por invitarnos. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar también sobre SDN, como comentaban hace un momento, pues es lo que todos estamos hablando. Ahora, parte de esta presentación tiene el objetivo de sí hablar de SDN, pero cuáles son los casos de uso que se tienen actualmente y también cuál es la diferencia entre todo este mundo de virtualización que tenemos, porque ya hablamos sobre Network Functions Virtualization, Network Virtualization, SDN, OpenFlow. Entonces, esto es como una nueva era en parte para las redes, porque no habíamos tenido un cambio tan significativo. Antes, pues a lo mejor teníamos, no, pues surgió Trill, surgió SPF versión 3, pero eso al final no marcaba ningún cambio en la tendencia de las redes, ¿no? Esto es algo completamente diferente. Entonces, es un buen momento para hacer la diferencia entre todos estos componentes. La agenda es Software Defined Networking y los casos de uso. Entonces, para empezar, bueno, esto es retomar brevemente todo lo que ya nos comentaron en la presentación anterior. No me voy a detener mucho en esta parte. Entonces, ¿qué es Software Defined Networking? Software Defined Networking está definido como dos puntos principales. El primero es el de una red programable. ¿Esto a qué se refiere? Ustedes recuerdan cuando teníamos nuestros teléfonos, teníamos un móvil, ¿y para qué usábamos el teléfono? Pues para lo que era un teléfono, ¿no? Para hablar. Después llegaron los teléfonos inteligentes, ¿y qué pasa? Pues ahora tenemos varias aplicaciones que nosotros podemos descargar de una tienda, de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. El concepto de las redes programables es algo muy parecido. Ahora nosotros vamos a poder desarrollar aplicaciones o tomar aplicaciones que ya estén desarrolladas para enfocarlas hacia algún uso que podamos tener en nuestra red. Y el segundo punto es Software Defined Network. Por definición es separar el plano de datos, el plano de control del plano de datos. ¿Esto por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a tener un punto único de administración con el cual vamos a poder empujar los flujos, como funciona esta parte, hacia todos nuestros equipos. En los casos de uso vamos a ver cómo esto nos ayuda. Ahora, ¿qué es Software Defined Networking? Hasta antes de esta solución, lo que nosotros teníamos era, bueno, yo quiero implementar mi red, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo necesito usar Spanning Tree, o necesito usar Trill, o necesito usar OSPF. Entonces, yo iba a crear una red basándome en lo que ya se tenía en la industria. Es decir, yo no tenía ninguna flexibilidad. Ahora, con esta parte de Software Defined Networking, yo puedo decir, el protocolo de ruteo anteriormente, a mí me decía que en una red, a lo mejor como la de CUDI, que tiene varios puntos en diferentes partes de la república, el tráfico tenía que fluir desde un punto hacia otro, y a lo mejor yo necesitaba que pasara por otro estado. No lo podía hacer por las limitantes de los protocolos. Actualmente, la parte de Software Defined Networking, me permite decirle a la red, cuál es el flujo que va a tener ese tráfico. Esa es esa parte, esa ventaja que tenemos, ¿no? Ya no vamos a estar atados a los protocolos. Como bien mencionaban hace un momento, OpenFlow no es igual a SDN. SDN es una parte de la solución. Si nosotros lo vemos en el diagrama que está aquí, es como si fuera una pirámide. Para que nosotros tengamos una solución de SDN, necesitamos en la base un switch habilitado para OpenFlow. Es decir, un switch que ya hable este protocolo, necesitamos un canal. Este canal es en sí OpenFlow, en la versión que nosotros manejemos. Y sobre este canal necesitamos una controladora. Esta controladora es un software que nos va a permitir establecer esos flujos y nos va a ayudar a programar la red. Y sobre esta controladora podemos tener las aplicaciones. Estas aplicaciones nos van a ayudar para darle un valor a nuestra red. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que todos ustedes son del sector educativo que tiene ya unos equipos listos para implementar OpenFlow. Pero cada una de sus universidades, perdón, para implementar OpenFlow y una solución SDN. Pero cada una de sus universidades le va a dar un uso particular. ¿Esto qué quiere decir? OpenFlow sí es un protocolo, pero no es un protocolo como por ejemplo OSPF, que nos va a decir cómo va a pasar el tráfico. OpenFlow es un protocolo que nos va a permitir tener una comunicación entre la controladora y el switch para definir el flujo de tráfico como nosotros así lo decidamos. Ahora, ¿qué son las controladoras? La controladora la podemos ver como el cerebro de nuestra red. Es por esto que lo que se nos pide es separar el plano de control del plano de datos. Aquí es donde nosotros le vamos a decir a nuestra red, vas a tener ciertas instrucciones, vas a tener acciones, vas a tener reglas y de acuerdo a esas reglas vas a tomar una acción. Esta es la parte de la controladora. Existen varias controladoras. Tenemos OpenDaylight, es una solución abierta, nosotros podemos implementarla, pero también cada fabricante pues está, estamos trabajando en esa parte de nuestras controladoras. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo tengo equipos que hablan OpenFlow, pues sin ningún problema me voy a poder integrar con cualquier controladora estándar que hable esta parte. Ahora, la parte de las aplicaciones. Yo les mencionaba que esto está hasta la punta de la pirámide. La Open Network Foundation, cada año da su estadística o da su pronóstico para el año siguiente. Este año, la ONF dicta que para el 2016, las aplicaciones son lo que ahora se va a desarrollar. Es decir, ya hablamos de SDN, varios ya tienen equipo que puede implementar SDN, ahora que toca hacerlo funcionar. ¿Y cómo lo vamos a hacer funcionar? Apoyados de aplicaciones. Entonces, no va a ser raro que el próximo año, pues ya aparte de SDN, estemos hablando más sobre las aplicaciones que podemos tener para sacar ventaja de esto. Este es un caso de una aplicación, es un Flow Optimizer, donde nosotros podemos ver si hay ataques de negación de servicio. Entonces, nosotros vemos si hay algún ataque, podemos decir, ah bueno, disminuye el ancho de banda o manda estos paquetes hacia un estado de cuarentena. Eso lo podemos ir haciendo de una forma reactiva. No necesitamos que el equipo tenga un reboot. Esto es transparente. Entonces, hay varias aplicaciones que se pueden realizar. Entonces, ¿cuál realmente es la diferencia? Si yo conozco la parte de NFB, Network Virtualization, Software Defined Networking, son muchos conceptos. Entonces, es bien importante que los tengamos claros. La parte de SDN no me voy a detener. Ya vimos que es una red programable y separar el plano de control al plano de administración. OpenFlow es el protocolo que me va a ayudar con esta comunicación. Si ustedes se fijan, los componentes que tenemos, aquí ya los vemos un poquito más claros, los que teníamos en la pirámide, donde tenemos un switch que tiene su plano de control, que es un cliente OpenFlow, va a tener su plano de datos de forma independiente, y aparte va a tener una controladora que va a residir en un servidor, y el protocolo de OpenFlow es el que me va a permitir tener esa comunicación entre el controlador y el switch. Ahora, ¿qué es la parte de Network Functions Virtualization? ¿Cuántos de ustedes han escuchado este concepto? ¿No? Bueno, una persona. Bueno, cuatro. Gracias. Entonces, esta parte de Network Functions Virtualization a lo que se refiere es, anteriormente, o en la actualidad todavía, yo tengo, por ejemplo, en un centro de datos, el esquema que ven de su lado izquierdo. Ahí yo tengo mis switches capa 2, mis routers, todos los elementos de mi red son un componente físico. Es decir, cada uno de ellos es un hardware. Si yo quiero un firewall, voy a tener que adquirir una cajita, que sea un firewall, si yo quiero un switch, etc. La parte de NFB dice, bueno, ya toda la tendencia es hacia la virtualización. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Virtualizar estos dispositivos. ¿Cómo? Pues como lo vemos aquí, en un servidor ya no solo va a residir mi aplicación, sino que voy a tener mi aplicación, puedo tener un router virtual dentro del mismo server, puedo tener un firewall virtual dentro del mismo, e incluso un balanceador de aplicaciones. ¿Y esto qué permite? Por ejemplo, como vemos en el diagrama de la izquierda, si yo quería ir de un servidor a otro, tenía que dar muchos saltos físicamente, hasta llegar de mi punto inicial a mi destino. Ahora, lo que yo puedo hacer es, dentro del mismo servidor, o dentro de la misma caja, yo voy a poder rootear, voy a poder aplicar mi parte de seguridad, y mi balanceo de aplicaciones, sin necesidad de salir de esa caja. Esa es la parte de Network Functions Virtualization, es prácticamente virtualizar los componentes de mi red. Ahora, ¿qué es la parte de Network Virtualization? Esta parte, a lo que se refiere, es voy a crear segmentos lógicos, sobre una misma infraestructura física. Es decir, es como si nosotros tuviéramos un servidor. Tenemos un servidor, y tenemos máquinas virtuales montadas sobre ese servidor. Cada una de esas máquinas virtuales, va a tomar todos los componentes de ese servidor como propios, aunque realmente los comparte, con otros elementos. La parte de Network Virtualization, lo que nos permite, es un overlay realmente. Vamos a poder crear tenants, de cada, tenants donde vamos a dividir, esa parte de las máquinas virtuales, para que cada uno, crea que todos los elementos de la red, físicamente, le pertenecen. Pero esa es la parte de la virtualización de la red. Aquí lo importante, es que los componentes, o los elementos de la red, siguen siendo físicos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va la industria? Pues si yo ya tengo NFB, ya tengo Network Virtualization, y tengo SDN, pues que es lo ideal, que en mis componentes virtuales, como lo son mis routers, mis equipos virtuales, pueda implementar la parte de SDN, para tomar todos los beneficios, que ya tengo en una red física. Entonces, esa es la tendencia. Todo lo que yo ya puedo virtualizar, usar toda esa parte de SDN, dentro de mis componentes. Ahora, aquí lo importante es, ¿qué no es SDN? No es un protocolo, que en el momento en el que, yo le pongo a mi equipo, ah bueno, habilita la parte de OpenFlow, que es el protocolo que nos permite establecer, esta comunicación. En el momento en el que yo lo habilito, mi equipo va a empezar a hacer magia, ¿no? O sea, no es así de, de mágico, ¿no? Tengo que tener una aplicación, o debo tener una controladora, que me va a ayudar a decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer con ese flujo de tráfico? Pero, realmente, la ventaja es como les mencionaba, tal vez todos ustedes, puedan tener una aplicación de SDN, pero cada una de sus universidades, va a tener un requerimiento particular, para esta parte de SDN. Y eso es lo, pues lo interesante, ¿no? No están fijos, a lo que ya se marca en protocolo, sino, cada quien va a poder darle, el uso a SDN, que necesitan. No sé si tengan alguna duda, hasta aquí. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver, los casos de uso, ¿no? Entonces, el primero, en una red campus, mencionábamos esta parte, de que es, la controladora, nos va a permitir, centralizar, toda la administración. Esta parte, si ustedes se fijan, en los dibujitos, que tenemos aquí, en una red campus tradicional, yo tenía, que configurar, cada uno de mis equipos, uno a uno, para poder tener la red, que yo quería, o que yo necesitaba. Ahora, con la parte de SDN, lo que puedo tener, es, dentro de mi controladora, yo voy a establecer, todas las reglas, que yo quiero tener, en mi red, y si se fijan, las voy a empujar, a todos los equipos, que yo voy a asociar, a esa controladora. Algo importante, es, el hecho de que yo voy a establecer, mis flujos, desde la controladora, no quiere decir, que mi tráfico, va a ir hasta allá, porque muchas veces dicen, pues eso me va a generar latencia, ¿no? ¿De qué me va a servir? Realmente, la controladora, solo es, el, el que va a administrar, todos esos flujos, y los va a empujar, hacia mis equipos. Una vez, que esos flujos, ya están en mi equipo, yo no tengo, por qué mandar el tráfico, hacia otro lado, si yo como equipo, ya sé, hacia dónde va a ir, mi tráfico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, si la controladora, pierde conectividad, con los equipos? No voy a perder tráfico, lo único que voy a, que me va a impedir, esa falta de conectividad, es que no puedo, empujar flujos, en ese momento, o quitarlos, ¿no? Pero, puedo tener, varias controladoras, de tal forma, que también puedo tener, redundancia, para este, para este aspecto. Gracias. Otra aplicación, que tenemos, es, aquí tenemos, una red campus, en donde, nos vamos a enfocar, en la parte de voz. ¿Ok? Si se fijan, yo tengo mi controladora, que bueno, en la animación, se vio que le propagó, todos los flujos, a los equipos, y una vez, que le pasa los flujos, tengo, mi tráfico FTP, si se fijan, tiene prioridad 3, va a ir desde un punto, de mi red, hacia otro. Ahora, ¿qué pasa, si me llega un tráfico, si me llega tráfico de voz? Yo voy a poder, a través de SDN, cambiar, esa prioridad, de tal forma, que voy a decirle, bueno, ahora toda mi prioridad, va a ser para la voz, y la parte de datos, va a bajar. Esto es, supongamos que ustedes, están utilizando, link o Skype, dentro de su universidad. Entonces, ustedes le mandan un mensaje, a alguno de sus compañeros, y le dice, oye, necesito hacer una llamada contigo. Ese, es un tráfico, que pasaría a lo mejor, con prioridad 3. ¿Ok? Después, el servidor, ya sea de link, o de Skype, se puede conectar, a la controladora, y le va a decir, ¿qué hago, si empiezo, a recibir, tráfico de voz? Va a decir, ah bueno, cuando recibas ese tráfico, le vamos a dar, toda la prioridad, al tráfico de voz, para que lo puedas pasar, y tengas una mejor calidad, en la llamada. ¿Ok? Entonces, esa puede ser una aplicación, dentro de la parte de campos. También, la parte de multicast, la parte de réplicas, en la red, ahí igual, ya le pasó el flujo, y lo que voy a hacer, es voy a decir, bueno, de esta parte de mi red, yo quiero que esos flujos, se propaguen, hacia mis otros dos clientes. Normalmente, para implementar multicast, pues, yo tengo que, necesito un equipo, que lo soporte, necesito hacer la implementación, del protocolo, que yo requiero, y en este caso, lo que yo puedo decir, simplemente, es, de este puerto, cuando me llegue el tráfico, con cierta dirección MAC, que pertenezca a ciertas VLANs, etcétera, lo vas a propagar, hacia varios puertos, y eso yo lo puedo hacer, solamente utilizando, el flujo de OpenFlow, sin necesidad, de tener todos esos protocolos. Ahora, un caso de éxito, dentro del ámbito educativo, los que vimos son campus, pero este caso, de Internet 2 en particular, pues, sabemos que Internet 2, es una red muy grande, entonces, aquí Internet 2, tiene implementado, Software Defined Network, sobre interfaces, y en Gigabit Ethernet, aquí ellos tenían, varios problemas, de ancho de banda, y también, era lo que les comentaba, decían, pues, mi tráfico pasa, de un punto a otro, pero yo necesito, que forzosamente, pase por una ciudad, o no quiero, que pase por esa ciudad, entonces, Internet 2, vio que SDN, les ayudaba, para manejar, el flujo de tráfico, de acuerdo, a las necesidades, que ellos tenían. Y un ejemplo, aquí en México, pues, es la Universidad de Guadalajara, en donde, tiene equipos, que hablan, la parte de OpenFlow, y ellos están utilizando, esta controladora, que es, una ventaja, mientras la controladora, se conecte, a través de OpenFlow, con una caja, que también hable OpenFlow, pues no hay ningún problema, voy a poder utilizar, cualquier controladora, y, esta controladora, lo que les permite, es, bueno, se ve muy pequeño, pero, esta es, la topología, de su red, y, ellos pueden crear, un túnel virtual, a nivel capa 2, como si fuera una VLAN, desde un punto a otro, de una forma dinámica, en el momento, en el que la crean, también le puede dar, direccionamiento IPv6, como si fuera un DHCP, pero para IPv6, les va a crear, ese direccionamiento, les va a crear, el túnel, a nivel capa 2, y van a poder pasar, el tráfico, ok, entonces, esto es algo, que ya se está haciendo, y también la Universidad, de Guadalajara, ya está haciendo uso, de aplicaciones, que, particulares, que ellos requieren, para esta parte de SDN, entonces, pues esos son, algunos de los usos, que tenemos, para esta parte de campus, no sé si tengan, alguna duda, en particular, algo que quieran comentar, no, sí, dime. A veces, en la cuestión ya operativa, como tal, en un área de sistemas, para una universidad, ¿qué tan factible, o qué tan orientado a negocio, es meter a nuestra gente, a desarrollar, una aplicación de calidad de servicio, o simplemente, si lo sé, si las cualidades y features, del sistema operativo, de cada uno de los equipos, o activos de red, lo pudieran hacer, ¿qué tan factible es, meter gente, a desarrollar eso, que yo sé, que se van a llevar, ese conocimiento, porque también, es un aplicativo, que va a estar ahí, en vez, de meternos, a aprovechar, las características, y cualidades, de protocolos, que ya trae, embebido el equipo activo, en sistema operativo. Esa es una muy buena pregunta, realmente, todas las funcionalidades, que, con las que ya cuenta su equipo, van a seguir ahí, la parte que nos da, SDN, es que yo puedo customizar, por así decir, lo que ustedes necesiten, puede ser on demand, es decir, cuando yo tengo la parte fija, como es implementar calidad, de servicio tradicional, pues yo voy a tener, si, si me llega algún cambio reactivo, yo necesito, configurarlo, en cada uno, de mis equipos, la parte de SDN, además de que tiene, un control centralizado, a lo mejor, me permite tener, una aplicación, que ahorita voy a la parte, de las aplicaciones, que me permite, actuar de esa forma reactiva, ¿no? Ahora, ¿qué tan, costo-beneficio es? Entiendo la parte, de que es, bueno, yo tengo un equipo, de programadores, pero cuánto, les va a tomar realmente, hacer esa aplicación, y es precisamente, lo que les mencionaba, la industria, ya va hacia crear, también esas aplicaciones, entonces, eso, es algo, que se está viendo, como una alternativa, a futuro, la parte de, en este caso, crear mis aplicaciones, ¿no? Porque en algún momento, yo ya voy a tener, esas aplicaciones, que simplemente, voy a poder descargar, y voy a poder implementar, en mi red. La ventaja, que tendrían, en este caso, es que, su equipo, lo podría desarrollar, sin necesidad, de adquirirlo, ¿no? Porque los APIs, son públicos, entonces, digamos que, si ustedes, pudieran tener, esa ventaja, podrían, programarlo, sin necesidad, de comprárselo, a un tercero, con mayores ventajas, que tener calidad, de servicio, plain, con lo que ofrece siempre. Sí. Los administradores, que ya están, trabajando, con algunos, sistemas, de monitoreo, de administración, de red, pudieran, pues, administrar, ahora una red, con, basada en SDN. Sí, bueno, la ruta crítica, es, como lo mencionábamos, en la pirámide, ¿no? Yo lo primero, que necesito, es tener un switch, que me permita, hablar la parte, de OpenFlow. Si yo no tengo eso, no puedo empezar. Una vez que yo ya tengo, un switch, con esa parte de OpenFlow, yo puedo, ya empezar, a jugar, digamos, con esa tecnología, sin, costo adicional, porque puedo tener, controladoras abiertas. Entonces, yo instalo una controladora, que maneje, la versión de OpenFlow, que maneja mi equipo, y en ese momento, yo ya estoy listo, para implementar, esta parte de, de OpenFlow, ¿no? Ahora, la segunda parte, que era referente, a, a la culpa de aprendizaje, si es algo nuevo, sin embargo, digamos, que, SDN, y la parte de OpenFlow, no va a reemplazar, la red tradicional, la podemos utilizar, para darle, un valor, a toda nuestra red. Mientras nosotros, sepamos, la parte básica, de redes, nosotros vamos a poder, implementarlo. Realmente, lo que necesitamos, es, saber, la diferencia, entre SDN, OpenFlow, cómo habilitar OpenFlow, para qué nos sirve, y una vez, que tengamos eso claro, ya podemos, implementarlo, es decir, la curva de aprendizaje, no es tan grande, ¿no? Y para la parte, de la administración, pues realmente, los equipos, siguen funcionando, con SNMP, entonces, se integrarían, de forma automática, a los equipos, como se ha hecho, hasta ahora. Bueno, creo que ya, se nos acabó el tiempo, pero, vamos a estar por aquí, si alguien tiene, cualquier otra duda, pues, ahí estamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.